Bienvenidos ahora que con Gaby en el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer estas hermosas escarchas de nieve muy fáciles y muy rápidas de hacer miren qué lindas están lo único que sé fue pasta pegamento de silicona estas cuentas que las pueden encontrar en Walmart en Michaels o en cualquier mercería lo mismo que si ustedes se las quieren poner muy bien si no también le vamos a poner también diferentes cordones para amarrarlos y colgarlos ya sea del árbol o de cualquier lugar miren estoy usando diferentes de lo que tengan en casa como se los he mencionado antes yo trato de hacer proyectos con cosas que tengo en casa no se olviden de suscribirse de darme un me gusta de compartir el proceso para hacer estas estachas de nieve es muy fácil lo primero que hay que hacer es pegar dos pedacitos de pasta de esta forma para que quede como una uve se fijan así lo dejamos que pegue ahora hacemos 10 de ellos una vez que ya los terminamos vamos a tomar 5 así los ponemos y le pegaremos en el medio le pondremos pegamento en el medio ahora una vez que ya lo pegamos vamos a pegarle las otras 5 piezas que teníamos hicimos por adelantar ahí va ahora ya tenemos esa forma nos quedará así nos quedará así ahora el otro paso es pegarle aquí bien pegadito ahí ya tenemos el como quien dice el último paso y nos quedará esto aquí yo le puse esto lo vamos a pintar con pintura de aerosol blanca si ustedes quieren o aquí yo hice la prueba que la pinté con pintura acrílica la cual agarra perfectamente esta tiene ya dos capas acá no la terminé porque solamente quiero enseñar esta clase de estarchas se las mostraré en el próximo video así una vez que ya la tenemos pintada yo le adherí las cuentas de un lado y del otro porque como va a estar colgada entonces la vamos a poder ver de los dos lados ahora lo único que nos queda por hacer yo le voy a poner esta por aquí por adentro entonces le rellenaré aquí con pegamento bastante y ahora lo que hago introduzco esto lo más que pueda y le adhiero otro poquito de pegamento para mayor seguridad lo dejo que seque y puedo hacer tantas como yo quiera está perfecto para regalos de navidad si ustedes tienen amistades que sepan que les gusta esta clase de adornos perfecto pero empiecen los a hacer ahora que es tiempo muchas gracias por estar aquí conmigo en ahora que con gaby no se olviden de suscribirse si les gustó mi video denme un like lo mismo que compartan con sus amigos y su familia nos vemos en la próxima y